El secto que tiene más casos de accidentes y de tratamientos en las postas, en las clínicas, de distintos lados, es la abeja mielífera, la abeja que nos regala la miel. La abeja con un y silvestre. ¿Saben por qué? Porque estamos en temporada de piscinas y alrededor de las piscinas normalmente hay pastitos. Y si la gente no tiene el pasto bien cortado, empieza a florecer. Y la flor del pasto atrae las abejas, porque normalmente es trébol y les encantan las abejas. Entonces la gente camina, los niños caminan a patapelar, pisan a la abeja y la abeja pica. Pero finalmente eso se convierte en algo grave para quienes son alérgicos a la abeja o para todos. Sí, pero no, es que en general, mira, una picada de abeja es tanto el veneno que se inyecta que si tú no eres alérgico, te produce un hinchazón grande, te produce un dolor más o menos prolongado. Claro, claro. Entonces, ahora, si eres alérgico, ya no es que te duela, sino que tienes que partir a un centro de tensión, porque hay bloqueo. De hecho, hay gente que tiene esta inyección de anafiláctico, un choque anafiláctico, y ellos se inyectan en el músculo de inmediato, porque ya lo saben. Ellos andan con su jeringa, creo que es este, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo, ya se me olvidó. Bueno, independiente de eso, la abeja, lamentablemente, está desapareciendo y más todavía producto de que una vez que te pica, te enterra el aguijón, muere, fallece la abeja. ¿Por qué? Porque el aguijón de la abeja es una cosa puntuda, pero tiene cosas así, tiene dientes. Entonces, es como un anzuelo, entra y no puede salir. En cambio, el otro enemigo que va a empezar ahora a generarnos graves problemas es la yellow jacket, como nos gusta hablar todo en inglés acá. Claro, la chaqueta amarilla. Y la chaqueta amarilla, que son carnívoras, y la gente dice, me mordió una y me duele mucho, ¿ya? Pero en realidad, cuando muerde, sí, pero en realidad eso da lo mismo. Cuando muerde, pica. Además, pica, te hace las dos. Y el problema es que, exactamente, algunos ajilos buenos. Entonces, la chaqueta amarilla tiene un aguijón de este tipo, ¿ya? Entonces, aparte de que aquí va el veneno, ¿no es cierto? Y sale por un orificio que está ahí, acá va el veneno y sale por un orificio que está ahí. La chaqueta amarilla puede picar, no una, sino que varias veces. Ojo, la que tenemos ahí en pantalla es la falsa chaqueta amarilla. ¿Cómo? ¿Es una impostora? En Chile tenemos dos. La chaqueta amarilla, Vespula Germánica, y la Polistes Boiduvali. A ver, pero reconozcámola. Esta, al ser la falsa chaqueta amarilla, no reviste peligro para la gente. Igual pica, ¿ya? Mucho menos, es mucho menos intenso el dolor, etcétera. Y además son grupitos chiquititos, porque esta es la cartonera, esta es la que hace, en los aleros de la casa, hace unos nidos colgando en el medidor de luz, no sé, en los lugares ocultos, ahí hace su nido. ¿Y la avispa? Es que es una avispa también. O sea, el vino, la chaqueta amarilla es lo mismo que la avispa. Sí, la chaqueta amarilla y las abejas son todos y menos. A ver, una pregunta, pero de lo más básica, que a veces uno se olvida de esto, pero, por ejemplo, la otra vez estaba con un amigo y una amiga, y estaba me tomando un cafecito y de repente me dice una abeja, ¡ay, me ha nervioso la abeja! Y uno, que no le tiene miedo a la picha. Y empieza así, que se vaya. Y como que le da con uno. Claro. ¿Qué? ¿Qué cosa, qué le atrae a las personas y qué es lo que hay que hacer para que se vayan? Así, poner así. Mira, primera cosa, hay un factor, y este te va a gustar a ti, hay un factor que no es explicable desde el punto de vista científico, del por qué hay gente que atrae insectos y otras personas que no. Oh, qué interesante. ¿Qué pasa con los tiburones también? Yo he estado en unas playas en Durban, en Sudáfrica, donde hay 200 surfistas, y el tiburón ha atacado seis veces al mismo. Se van con uno. Se van con uno. Y ahí hay algo electroquímico, pH, no. Hay una percepción que no es medible para nosotros. Con los insectos pasa lo mismo. Hay gente que atrae a las arañas. Y no tengo ni una duda de que eso es así. Y lo mismo pasa, por ejemplo, allá. Nos vamos, todos nosotros nos vamos a una casa. Y a mí me atacan, pero completamente los zancuos. No, a mí me pasó eso. El que durmió en la cama, junto conmigo, no me pasó nada. Primero, ¿podemos saber quién es el tiburón? No, nada que ver. Ahí se produce un efecto que es distinto. Y ese sí tiene una respuesta. A ver. Tú, como dicen los doctores, haces una reacción alérgica y muestras los granitos. Ah, los picaron un poco igual. A mí me picaron, pero yo no hago la reacción. Ah, oye, pero qué buen dato. Porque eres más rica. Y uno dice, ah, igual le gustan los insectos. Yo ni siquiera le gustan los bichos. Y no, te picaron igual. Ah, oye, no puedo olvidar cuando me fui al norte de vacaciones, hace como dos, tres años. Los chinches. Primer día de vacaciones, qué rico. Termino la pega y despierto con los dos ojos picados por sacudas, así como Rocky. Y se te hinchan, claro. Chao, así. Y yo digo, no puede ser. Y todos los que estábamos en el viaje, a nadie lo picaron. A nadie más. O solamente a mí. Hiciste reacción. Exactamente. Como muy bien dicen los doctores, tú hiciste una reacción. Pero no quiere decir que a los otros no los picaron. Alfredo, por ejemplo, volvamos al tema de la abeja. Cuando ya me picó, ¿cómo debo sacar el aguijón? ¿Lo tengo que sacar? ¿Cómo hacerlo para no expandir el veneno? Sí, lo más rápido posible. ¿Ya? Y ojalá, y esto ya es utopía, con una pinza. Ah, a razón. Estoy con mi traje de baño. Está con las pinzas. Exactamente. No, o la otra es, voy corriendo a la casa. El botiquín nunca está. Sí, nunca ha puesto la ley de Perri. Nunca hay una pinza. En ese rato ya todo el veneno, porque además la glándula del veneno está aquí, inmediatamente en la base de la... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a sacar el aguijón, aprieta el veneno e inyecta más todo el veneno. Pero ojo, eso incluso es mejor que esperar a ir a buscar una pinza para con todo cuidado tomarla desde aquí y sacarla. Por ejemplo, hagamos el ejercicio que yo en mi cartera siempre tengo una pinza. Yo. Y justo... A ver, tú y todas. Mira, acá, por ejemplo, acá, tomamos el aguijón de este sector con la pinza. Lo más afuera. Lo más cercano a la piel. Ya. Si la piel está aquí, entonces uno tiene que tomar lo más cerca posible de la piel. Perfecto. Pero mi recomendación es que, pamplinas, sácatelo al tiro. Pero mira, Alfredo... Pécalo con la mano y sácatelo. Antiguamente las abuelitas decían que había que frotarse en el barro. Sí, con barro. Y yo siempre lo hago. Y nadie lo hace. A ver, aguántate. Vamos a aclarar esa duda y también me gustaría saber qué pasa con los tábanos. ¡Qué peligroso! Ya, a mí que nos pica. Cataplama de barro como una forma de... Como una solución rápida. Claro. Ahora, lo único que hace el barro es colocar algo helado sobre la picadura. ¿Esto para la picada de abeja o para cualquiera? Para cualquiera en general. Pero no se recomienda. Ojo. Porque cuando entró algo a la piel, cuando uno pone barro, uno no siempre tiene un barro muy limpio. Entonces puede hacer una infección que puede ser peor finalmente que... ¿No? ¿Por eso es mejor hielo? Por eso es mucho mejor hielo. Claro, hielo local. Acuérdense, para la mordedura araña, el rincón, para los tábanos, para la abeja, para la chiqueta amarilla, hielo local, eso disminuye la acción del veneno. Porque, acuérdense, que es bien distinto si te pica, por ejemplo... Barro no, hielo sí, barro no, hielo sí, barro no. Eso digo todos los viernes. Es bien distinto el dolor. Ah, mira. Ah, bueno, ¿no te gusta en el barro? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Estás hablando? Para la piccola. Por Dios. Para la piccola no te gusta. ¿No te gusta en el barro? Para la piccola. Ah, ¿no te gusta en el barro? Me gusta con hielo, no con barro. Ya, boludo. Te va al prueba. Vamos a ver. Bueno, oye, es bien distinto si te pica una abeja a las 12 del día con 32 grados de calor a que si te pica a las 7 de la mañana con 10 grados. ¿Por qué? Porque la acción del veneno está directamente relacionada con la temperatura ambiente. A mayor calor, a mayor calor, el veneno es más activo. Ah, ¿no te dice el tema? El veneno es más activo y por lo tanto produce mucho más dolor, ¿ya? Entonces, cosa muy importante, hielo local, siempre, siempre, y de hecho el hielo local sirve hasta para un golpe, para todo en realidad, ¿ya? Porque produce, por un lado, inhibición del veneno, por la acción al bajar la temperatura, y por otro lado, una vasoconstricción, o sea, las venitas del lugar se apretan y hay menos circulación, por tanto el veneno no se distribuye. Maravilloso. ¿Ya? Eso es importante. Tábanos. Tengo una pregunta antes. Échale. ¿Es verdad que los tábanos desaparecen el 20 de enero? Sí, ¿no es verdad? Más o menos, más o menos, cercano al 20 de enero, entre la octava y la onceava región hay una invasión de un tábano negro que se llama Escaptialata, que es el coliguacho, el famoso coliguacho. Un tábano que aparece a mediados de diciembre, hordas, nubes insoportables, y desaparece más o menos a fines o día 20, más o menos, de enero. Desaparece, pero prácticamente de la nada, así, pum, de un día para otro, pum, desaparecen. Pero son insoportables y tienen un efecto en el comercio, especialmente en el turismo, en la décima región, muy, muy importante, muy importante. Tú no puedes ir a la décima región, a Puyehue, no sé, a Puertomón. Bueno, Puertomón en la ciudad no, pero a los lugares más acercados. Al lago, al lago Petrohue, por ejemplo, yo los invito, vayan después de Año Nuevo, o entre Pascos y Año Nuevo. Pero sé que es verdad, yo una vez fui al lago Todos los Santos, la primera semana de enero. Sé que al final nos tuvimos que mover de ahí. Era el lugar más lindo de Chile, yo creo que es el Pascos y Año Nuevo, pero sé que era tan desagradable que mis niños al final no querían salir de la cabaña. Estaban descerrados y nos tuvimos que irnos. Pero sí, tengo una foto de un buencito de una persona que está haciendo, esa es la escapialata, que está haciendo windsurf, y tiene literalmente, igual que los monitos animados, una nube de estos tábanos negros persiguiéndolos. ¿Y los repelentes de insectos no sirven para los tábanos? Los repelentes de insectos no sirven para los tábanos, no sirven. Los repelentes están pensados solamente para los zancudos, tampoco sirven para la chaqueta amarilla, para nada de eso. Y un dato, para la gente, en Chile en general los repelentes no sirven mucho, ¿ya? Mito, apagar la luz para que no entren los zancudos. ¿En serio? No, porque en la época de las cavernas, ¿cómo lo hacían los mosquitos? Bueno, no, 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 yo también siempre lo hacía. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? No ven, olfatean, te olfatean, entonces detectan, detectan, pero ojo, detectan el CO2 que nosotros expelemos por la respiración, ¿ya? Y los olores que tenemos asociados al cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo que esté la luz prendida, la luz apagada. Lo único que sirve son dos datos importantes. No respirar. Ventanas cerradas. No, porque no respirar vaya a dormir mucho rato después. No, no, ventanas cerradas. Más, cosa que en el verano, por favor, imposible, ¿no es cierto? Pueden usar mosqueteros, pero hay un dato importante. ¿Cuál? Los mosquitos, una pequeña corriente de aire, ¿se han fijado esas cosas que dan vuelta? Sí, un ventilador. Eso, pero el que está pegado en el techo. O un ventilador común y corriente. Una pequeña corriente de aire, los mosquitos es un huracán. Por lo tanto, no pueden acercarse a tu cuerpo. Por lo tanto, el mejor anti-mosquitos es un ventilador con corrientes de aire. ¡Uy, qué buen dato! ¡Qué buen dato! Oye, ¿es un otro mito que nosotros apliquemos, por ejemplo, con la zancuola, deja la chequeta amarilla y que nos sirvan? Eh, ¿otro mito? No, por ahora no se me ocurre. Ok, gracias. Lo que me pasa es que cuando empiezo a hablar, ahí se me viene. ¡Ah!